El pasado de una mujer sí importa y hoy te voy a explicar el por qué. ¡Vamos! Me he topado con una gran cantidad de videos que están subiendo en su gran mayoría mujeres, jóvenes, donde están defendiendo la postura de la promiscuidad. Vamos a hablar en términos reales y estadísticos si el pasado de una mujer importa o no importa. La respuesta corta es, por supuesto que es importante el pasado de una mujer y hoy te voy a explicar claramente el por qué. Generalmente para los hombres es muy importante verificar cuál es el pasado de una mujer y para las mujeres es sumamente importante poder ver cuál es la proyección a futuro del hombre. Es decir, para la mujer es muy importante ver si el hombre en el futuro puede ser líder, proveedor, estable emocionalmente, direccionado a propósito de vida. Para la mujer es sumamente importante el futuro de un hombre. Pero para ti o para mí como hombres es definitivamente súper importante considerar cuál ha sido la conducta sexual en el pasado de una mujer. Y la respuesta es muy simple. El punto principal es una mujer promiscua es una mujer que no tiene valores. Y es una mujer que tiene vacíos emocionales, que está tratando de llenar dichos vacíos a través de conductas que generan placer de corto plazo. Sin embargo, está totalmente demostrado que entre más promiscuo es el pasado de una mujer, las posibilidades de que esa relación se vuelva tóxica y termine en divorcio se eleva exponencialmente. Y el punto importante del por qué es importante tiene que ver con algo que ya he tocado en otros videos. Y el punto es la meritocracia que requiere un hombre para tener una vida sexual activa es mucho más elevada que la meritocracia que requiere una mujer para llevar una vida sexual activa. ¿Y a qué me refiero con meritocracia? A la cantidad de méritos o de facultades o de habilidades que requiere un hombre. Es decir, si tú observas lo que busca una mujer en un hombre para poder iniciar una vida sexual activa con ese hombre, la cantidad de requisitos es elevadísima. Va a buscar un hombre alfa, un hombre seguro de sí mismo, un hombre estable emocionalmente, un hombre direccionado a propósito, un hombre preseleccionado, es decir, un hombre que ya ha generado atracción con otras mujeres, un hombre que le parezca alfa, un hombre que perciba que tiene un valor superior a ella en términos de autoestima y de autoconcepto. Esto tiene que ver con evolución, es algo genético y de hecho es algo que juega a favor de la evolución humana. Si las mujeres decidieran estar con un hombre, y hablo de estar sexualmente con un hombre que no tiene méritos, que no ha construido valor, viviríamos en un mundo involutivo. Si tú, por ejemplo, ya viste la película del Rey León, ¿Te imaginas si todas las leonas se aparearan con cualquier león, en este caso con escar, lo que podría haber pasado? Bueno, lo mismo ocurre en términos humanos. Las mujeres tienen algo que se llama hipergamia, y la hipergamia es un proceso evolutivo que busca que la mujer elija un hombre de alto valor para que la procreación que va siendo subsecuente sea una procreación que tiene los mejores genes posibles. Y no nada más estamos hablando en términos físicos, sino en términos conductuales. Ahora, para una mujer es importantísimo encontrar un hombre de alto valor, pero también al mismo tiempo las mujeres tienen la facultad de poder tener una vida sexual activa prácticamente con cualquier hombre que esté a su alcance, porque no hay ningún tipo de meritocracia para que una mujer tenga una vida sexual activa. Es decir, si una mujer en este momento decide tener relaciones sexuales y le escribe a cualquiera de las personas que tienen sus redes sociales, lo más probable es que el 80 o el 90% de los hombres estén dispuestos a ir a donde se encuentra esta mujer para tener una relación sexual. Lo mismo solo podría ocurrir con una mínima cantidad de hombres que se encuentren en el tope de la tabla jerárquica. Es decir, para que un hombre le escriba prácticamente a cualquier mujer de las que tiene en su entorno y esta mujer quiera tener una relación sexual con este hombre, la cantidad de meritocracia o el desempeño de ese hombre debe de mantenerlo en la punta de la tabla jerárquica o de valor. Es decir, tiene que ser un hombre fuerte, construido, atractivo, preseleccionado, divertido, con sentido del humor, con una vida social activa, con una posición económica estable, etc. La cantidad de méritos que requiere un hombre alfa es elevadísima, elevadísima para poder tener una vida sexual activa desde la abundancia. La gran mayoría de los hombres no tienen una vida sexual activa. De hecho, si has escuchado el acrónimo en inglés INCEL, significa involuntary celibate o celibate involuntario. Es un hombre incapaz de generar la suficiente atracción para poder tener una vida sexual activa. Y más del 30% de los hombres en Estados Unidos de 34 años o menos no han podido consumar un solo acto sexual en su vida no pagado. Es un dato muy importante. Es un dato impactante. Y sin embargo, a pesar de que más del 30% de los hombres no ha podido consumar un acto sexual, nos estamos topando con mujeres de 18, de 19 años que ya han tenido 50, 60, 70, 80 o 100 parejas sexuales. Y no estoy mintiendo. Si quieres revisar videos, hay mujeres de 18 años que están compitiendo entre ellas para ver quién llega a los 100 hombres con los que han tenido relaciones. Y es una constante que se está dando en las nuevas generaciones. Ahora, ¿por qué afecta un pasado promiscuo? Punto número uno. Porque es una mujer que no tiene valores. Esta falsa idea de que están explorando su sexualidad y su cuerpo no sería necesario para explorar profundamente la sexualidad de un ser humano acostarse con 100 hombres. El punto número dos. Generalmente, las mujeres promiscuas son mujeres que tienen un pasado con una herida de abandono por parte de padre o de rechazo por parte de padre y están buscando llenar vacíos emocionales a través de actos que generan placer de corto plazo. Número tres. Ese score de 100 hombres en el pasado, 50 hombres en el pasado, 40 hombres en el pasado va a llevar a la mujer después de cierto tiempo donde está sintiendo que su valor en el mercado intersexual y de parejas va de picada y donde ya no tiene acceso a los hombres alfas porque los hombres alfas viven en abundancia y van a elegir mujeres o más jóvenes o más guapas o menos fáciles son mujeres que acaban buscando al final de sus 20 o a los principios de sus 30 a hombres sumamente betas que son la mayoría de los hombres que defienden la promiscuidad de la mujer y lo aplauden que sean libres, que hagan lo que quieran con su cuerpo pero este tipo de mujer está buscando al beta con un solo propósito seguridad y protección pero en la gran mayoría de los casos este tipo de mujeres son el tipo de mujer que al entrar en una relación con un beta siguen teniendo una vida sexual activa con hombres alfas es decir, está comprobado que las mujeres promiscuas van a tener una posibilidad de ser infieles dentro de una relación de largo plazo superior al 90% así es que como hombre para ti debe ser importantísimo encontrar una mujer que valga la pena, que se valore, que se respete que puede explorar su sexualidad pero no desde el regalarse con cualquier hombre otro punto importante es que las mujeres siempre involucran una parte emocional cuando tienen una vida sexual activa y tiene que ver con un proceso bioquímico de segregación de oxitocina que genera apegos de mediano y de largo plazo se considera la hormona del amor una mujer que está teniendo una vida sexual activa con cuanto hombre se le pase por enfrente es una mujer que va a tener una división emocional profunda generalmente se llegan a topar con casos del tipo de personalidad limítrofe o borderline es importantísimo que tú como hombre de alto valor que estás trabajando en el gimnasio, en tus metas, en tus proyectos en tu vida social activa, en ser la mejor versión de ti a la que puedes aspirar consideres como un punto clave y primordial encontrar una mujer que no haya tenido un pasado promiscuo que tenga cierta estabilidad emocional y valores porque si no lo haces vas a acabar pagando la factura porque todas las conductas que tenemos los seres humanos tienen consecuencias anuncio acabo de arrancar el día de hoy fue solamente la bienvenida el taller hombre atractivo donde vas a aprender técnicas de liberación emocional juego de texto errores de una primera cita cómo volverte un hombre más estable emocionalmente más direccionado a propósito de vida cómo romper un mindset de escasez para volverte verdaderamente un hombre alfa, seguro, estable, direccionado y con conductas que generan atracción de modo natural el mejor taller que he dado toda la información en la parte de abajo todavía tienen una semana más para inscribirse y en el momento en que te inscribas recibes la sesión de hoy para ir gestionando redes sociales principios básicos de meditación el libro El Privilegio de Ser Hombre y una meditación para entrar en coherencia mente corazón aprovecha la oportunidad toda la información abajo inscríbete si te gustó este video danos un like si crees que le puede aportar valor a alguien compártelo pero sobre todo te pido que te suscribas al canal para que lleguen las nuevas notificaciones de los videos que voy a estar subiendo recurrentemente te veo muy pronto crack ¡Gracias! 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 ¡Gracias!